Me lo habría comprado y lo sabes, me lo habría comprado y lo sabes Porque este se vendía A ver si me haces animación, hijo mío, por favor ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Gracias! ¡Tómalo! ¡Uh! ¡Sí, coñe! Tres meses para que salga algo bien ¡Tres meses! ¡Gracias! ¡Madre que te parió! ¡Digito Praga! ¡Muy buenos días! Mañana, muy buenos días Bienvenido y bien hallado, un saludo y un abrazo atentamente Gracias por estar por aquí ¡Por fin! ¡Señora! ¡Por fin algo bueno en tres meses! ¡Gracias! ¡Gracias! Agustar More era normal que fallaras, ¿eh? Pero, pero... ¡Sí, ya llegó al bracket! ¡Guau!